Parados, hermosa. ¿Qué hace este estúpido? Una flor para otra flor. ¿Qué haces, inútil? Ponete a trabajar. Estoy en mi descanso. ¿Vos no tenés horas de descanso, Rocco? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Salí. Estoy perigando para cuando tenga una cita. Ay, por favor, no me hagas reír. Vos no vas a tener nunca más una cita. Mirá lo que sos, un pobre obrero, no tenés futuro. Tengo mucho amor para dar. Y te recuerdo que no es lo único importante el dinero en esta vida. ¿Te cuento algo? Solamente estuviste con Vera porque le dabas lástima. A nadie le importás, Rocco. ¡Da lástima! Simón, te están llamando los obreros. Ahora voy. Ahora. No, anda a trabajar. ¿Y eso para quién es? Estaba practicando para cuando tenga una cita. A ver, practica conmigo. Para vos, hermosa. Bueno, muchas gracias. ¿Me los puedo quedar? Ah, sí, porque hasta que tenga una cita ya me di por perdido. No digas eso, Rocco. No, cualquier chica quisiera estar con vos. Aparte tenés un gran corazón. ¿Qué decís? Te digo algo más. Sos el más lindo de los obreros. Pero... No sé si puedo decirte que sos la más linda de la dueña, pero sos muy linda también, Luz. No sé si puedo decirte que sos la más linda de la 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 de